Un empate que los acerca a octavos de final. Ecuador y Países Bajos igualaron uno a uno y se encaminan a la clasificación para la siguiente ronda. Los neerlandeses abrieron el marcador a los seis minutos por intermedio de Cody Gakpo. Sobre el final del primer tiempo, un gol de Ecuador fue anulado por fuera de juego de Pervis Stupiñan. Los dirigidos por Gustavo Alfaro tuvieron revancha a la vuelta del descanso cuando apareció el goleador Ener Valencia para anotar su tercer tanto del campeonato. El resultado deja con buenas perspectivas al seleccionado sudamericano, que se asegurará su clasificación con un empate en la última fecha ante Senegal. Mientras tanto, un empate ante Catar también le bastará a los neerlandeses para asegurar su boleto.